Y entonces el que se levanta tarde ya no recibe un pedacito de suerte. Entonces ya se está viendo esto en el caso de la ciudad. A ver, los dos niños, ¿y ustedes ahora sí qué? ¿Cómo son reporteros? Sí, sí, sí. A ver. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Fernando Daniel de Lucio Villalobos. Soy reportero de Radio Aventureros, como ya se habrá dado cuenta. Y llevo investigando desde hace dos años el tema de desapariciones. En los últimos 12 años ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad. ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto? Bueno, estamos ya tratando de que no haya desaparecidos en el país. La pregunta que hice ayer al Gabinete de Seguridad es si en el tiempo que llevamos habían desaparecidos. Y entonces un servidor público dijo no y otro servidor público dijo sí, precisamente aquí en la ciudad, de que se hicieron denuncias de personas desaparecidas y desgraciadamente en dos casos se encontraron de sus cuerpos. O sea, entonces todos los días preguntamos esto, porque no vamos nosotros a dejar de atender el caso de desaparecidos. Fue un horror lo que pasó, fue muy triste, muchos desaparecidos, 40 mil en los últimos 10 años. Muy triste y eso nunca, jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones. Las desapariciones en general pueden darse por dos motivos. Uno, porque se enfrentan los grupos de delincuentes y a sus rivales que asesinan, los entierran de manera clandestina, los desaparecen. Y lo otro es cuando autoridades, o sea, el Estado, actúa de esa forma, que desaparece a las personas. Eso también, desgraciadamente, se ha hecho en otros tiempos. Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar de que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien, para que no haya desaparecidos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Eitan, también de Radio Aventureros. Y pues muchas gracias por concedernos a mí y a mi compañero estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes, que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente. Y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo. Pero también hay un problema que estuve viendo, que es que hay fuga de cerebros. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes para que ya no haya este error? Pues que van a tener todo el apoyo en México, que el programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!